La Iglesia de Jesucristo 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 Jesús, sólo Tú La Iglesia de Jesucristo 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 Bendito seas, bendito seas por siempre Pobre Espíritu de vida, bendito seas Pobre Espíritu de Dios, bendito seas Pobre Espíritu de Dios, bendito seas Bendito seas, bendito seas por siempre Otro palito querido, bendito seas Pobre Espíritu de Dios, bendito seas Pobre Espíritu de Dios, bendito seas Bendito seas, bendito seas por siempre Bendito seas, bendito seas, bendito seas Bendito seas, bendito seas, bendito seas Bendito seas, bendito seas por siempre Bendito seas Señor, bendito seas por siempre Bendito seas por siempre Bendito seas Señor, 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 bendito seas por siempre Es que, eso es lo que haré, gloria a Dios, sin cambio, gloria a Dios, ¿por qué? A él no maravillas, gloria a Dios, sin cambio, gloria a Dios, es que, eso es lo que haré, gloria a Dios, sin cambio, gloria a Él, ¿por qué? A él no maravillas, gloria a Dios, sin cambio, gloria a Dios, es que, eso es lo que haré, gloria a Dios, sin cambio, gloria a Dios, sin cambio, gloria a Dios. Señor, ¿por qué no dejas que me siga, así como le acaricía de María? Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Pero en la existida, sé por eso en misión, recuerdo que los tiempos libres nunca han existido. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. Lo más grande en este mundo, lo infinito de esta tierra, lo alorada de esta tierra, eres tú, eres tú. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando hasta que tú llegues a mí. ¡Gracias por ver el video! 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 Bendito seas, que bendito seas por siempre. Pobre Espíritu, bendito seas, que bendito seas por siempre. Pobre Espíritu, bendito seas, que bendito seas por siempre. Bendito seas, que bendito seas, que bendito seas por siempre. Bendito seas, que bendito seas por siempre. Yo canto a Señor, yo canto a Señor, ¿por qué? Ha hecho maravillas. Ya lo ha hecho y lo seguirá siendo, es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga, gloria a Él, ¿por qué? Ha hecho maravillas. Gloria a Dios, diga, gloria a Él, ¿por qué? Ha hecho maravillas. Gloria a Dios, diga, gloria a Él, ¿por qué? Ha hecho maravillas. Gloria a Dios, diga, gloria a Él, es que es nuestro Padre. Yo amo a Dios, diga, gloria a Él, ¿por qué? Ha hecho maravillas. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, Él es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, Él es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, porque hay maldillas. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, es que es nuestro Padre. Gloria a Dios, diga gloria a Dios, porque hay maldillas. Gloria a Dios, digan gloria a mí, es que es nuestro Padre. Abuelas de mis sueños, le pregunte al Señor, ¿por qué no dejas que te siga, así como le acaricía, te moriría? Es que quiero verla en ti, amando y suplicando, hasta que tú llegues a vivir. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí, es que quiero verla en ti, Amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Es que quiero verla en ti, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. No lo olviden, para Dios, nada, 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 es imposible, nada, nada, nada. Él todo lo puede. Y que tengan una bendecida semana. Lo más grande en ti, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí, amando y suplicando, hasta que tú llegues a mí. Eres tú, eres tú. En mis días y en mis noches, en mis penas y alegrías, en mi soledad querida, estás tú, estás tú. Eres tú, eres tú, Jesús, sólo tú. Dulce amor, bello amor, eres tú. Eres tú, eres tú, Señor, sólo tú. Amor divino, amor divino, amor divino, eres tú. Eres tú, eres tú. 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 Eres tú, Jesús, sólo tú. Amor divino, amor divino, amor divino, amor divino. Eres tú, Señor, sólo tú. Amor divino, amor divino eres tú Lo glorioso de este cielo Fue adquirido en tu cruz Nueva vida eterno amor Eres tú, eres tú En el caminar difícil Entre lágrimas y risas En los triunfos y en las luchas Estás tú, estás tú Eres tú, Jesús Solo tú Dulce amor, bello amor Eres tú Eres tú Señor Solo tú Amor divino Amor divino Eres tú Amor divino 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 Mi divino amor, eres tú, mi Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Cuánto anhelo, anhelo ya estar en ti, cuánto anhelo, anhelo ya fundirme en ti. Cuánto quiero, quiero ya poseerme a ti, cuánto quiero, quiero ya descansar en ti. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Cuánto espero, espero ya, tu perdón en mí, cuánto espero, espero ya, morir por mí. Cuánto añoro, añoro ya, verte aquí, cuánto añoro, añoro ya, tu reino sí. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Cuánto adoro, añoro ya, a tu Espíritu, sí, cuánto adoro, añoro ya, a tu Padre Dios. Cuánto amo, amo ya, tu presencia en mí, cuánto amo, amo ya, tu cielo sí. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Mi divino amor, eres tú, Señor, eres tú, Jesucristo, mi divino amor. Bendito seas, Señor, bendito seas. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, oh, adorable Dios de amor. Bendito seas, oh adorable y tierno Dios, bendito seas, oh papá, bendito querido, bendito seas, bendito seas por siempre. Gloria a ti Jesús salvador, bendito seas, gloria a ti gran Redentor, bendito seas, gloria a ti Cristo de Dios, bendito seas, bendito seas por siempre. Oh gran espíritu de humildad, bendito seas, oh gran espíritu de amor, bendito seas, oh gran espíritu de Dios, bendito seas, bendito seas por siempre. Oh papayito querido, bendito seas, oh mi divino amor, bendito seas, oh gran espíritu de humildad, bendito seas, bendito seas por siempre. Bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas, bendito seas por siempre. Bendito seas Señor, bendito seas por siempre Bendito seas por siempre Yo canto al Señor, yo canto al Señor Porque ha hecho maravillas Ya lo ha hecho y lo seguirá siendo Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Yo alabo al Señor, yo alabo al Señor Porque ha hecho maravillas Ya lo ha hecho y lo seguirá siendo Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Él es que es nuestro Padre Yo alabo al Señor, yo alabo al Señor Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Gloria a Dios, digan gloria a Él Porque ha hecho maravillas Gloria a Dios, digan gloria a Él Es que es nuestro Padre Volando en alas de mis sueños Le pregunté al Señor ¿Por qué no dejaste un signo? Así como la Eucaristía de María Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Pero le insistía Señor, es muy difícil Recuerda que los imposibles Nunca han existido Nunca han existido Nunca han existido Para mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Amando y suplicando Que maravilla nos concedes Cuánto cariño y amor Yo voy a ser la presente Desde ahora y para siempre Amando y suplicando Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Es que quiero verla en ti Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Amando y suplicando Amando y suplicando Amando y suplicando Hasta que tú llegues a mí Amando y suplicando La Iglesia de Jesucristo 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 Amor divino Amor divino Mi divino amor Eres tú, Señor Eres tú, Señor Jesucristo Amor divino Amor divino amor Amor divino Amor divino Amor divino amor 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 Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito seas, Bendito seas, Señor Bendito seas, Bendito seas por siempre Bendito seas, Bendito seas por siempre Oh, adorable Dios de amor, bendito seas, oh, adorable Dios de Dios, bendito seas, oh, maldito querido, bendito seas, bendito seas, bendito seas, tu siente. Gloria a ti Jesús Salvador, bendito seas, gloria a ti Cristo de Dios, bendito seas, bendito seas por siempre. Oh, adorable Dios de amor, bendito seas, gloria a ti Cristo de Dios, bendito seas, gloria a ti Cristo de Dios, bendito seas, bendito seas, bendito seas, oh, adorable Dios de Dios, bendito seas, bendito seas,ục and pureza. ¡Bendito seas por siempre! 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 Todo lo que haces y todo lo que harás A cambio de nada, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada A cambio de nada, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada Eran cien ovejas, ya vienen de mar Eran cien ovejas, que amante tú y yo Pero en una tarde, al contar las dosas Me faltaba una, me faltaba una, viviste yo Las noventa y nueve, dejó en el abrigo Y por la montaña, a buscarla fue La encontró viviendo, temblando de frío Fungió sus heridas, fugió sus heridas Y al reticón, a cambio de nada A cambio de nada, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada A cambio de nada, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada A cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada